¡Amarcar, a marcar, a marcar! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avaléjame aquí! ¡Tío! ¡Avaléjame aquí! ¡Vamos, parque! ¿Es uno de Cali? Sí. ¿Toma? ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Háblate! 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 ¡Ven! 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 No sé, mira, esa gente del perro, diles que el perro se anda atorando ahí. No sé, mira, esa gente del perro se anda atorando ahí. ¡Vamos, chicos! Papá, ¿nos sentamos? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!